¡Suscríbete! 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 las orejas así, hagan como yo, ya está, ya, ya, listo, ya, las orejas largas, ya, ese burrito se llamaba, chicos, el burrito, el zapatero, ¿cómo que zapatero?, el burrito se llamaba, casitero, ya, el burrito dominguero, ¿cómo que dominguero?, ya, un día más antes que chicos, el burrito sabanero, ¿cómo que dice? Con mi burrito sabanero, voy camino a Belén, con mi burrito sabanero, voy camino a Belén, si me ve, si me ve, voy camino a Belén, si me ve, si me ve, voy camino a Belén, ¿Qué mito? ¡Ahí caballo! ¡Bien! ¡Arriba la cera! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Apúrate, mi amor! ¡Pasa, toma, toma, toma! ¡Vamos, estoy viendo a mi ganar! ¡Fuérdate de forma, maravilloso, chicos! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre, papi? A ver, saluda al público. ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? ¡Lua! ¡Lua! ¿Cuántos años tienes? Mira las cámaras. ¿Cuántos años tienes? ¡Nueve! ¡Nueve, papi! Dime, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¡Escuche! ¡Soldado! ¡Soldado romano! ¡Fuerte las palmas, venida! ¡Soldado! ¡Va a servir al ejército! ¡Hola, princesa! ¿Cuál es tu nombre? ¡Analiz! ¡Analiz! ¿Cuántos años tienes? ¡Seis! ¿En qué país vives? ¡En Cusco! ¡En Cusco! Dime, princesa, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¡Doctora! ¡Ah! ¡Cotorra! ¡Fuerte las palmas, cotorra! ¡Cuánto será! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Listo! ¡El primer participante! ¡Ok! ¡Las palmas del público! ¡El primer lugar! ¡Los cuento! ¡Listo! ¿Cómo dice? ¡Catando! ¡Las palmas! ¡Pausa! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Pausa! ¡Vamos! ¡Toque, toque! ¡Las palmas! ¡Gracias! ¡Ojos, orejas, boquen, nariz, cabeza! ¡Gracias! 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 ¡Los papritos volamos! ¡Los papritos! ¡Los papritos! ¡Fuerde las palmas! A ver, ¿cuál es tu nombre princesa? Flor Ángela Flor Ángela, ¿cuántos años tienes? ¡Ocho! ¡Ocho años! Dime, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¡Doctora! ¡Ah! ¡Cotorra! ¡Fuerde las palmas, por favor! ¡Venga, doctora! ¡Ya está cirujana! ¡Ya está princesa! ¿Cuál es tu nombre? ¡Orpe, Camila! ¿Cuántos años tienes? ¡Ocho! ¡Ocho años! Dime, ¿de qué país vienes? ¡De Cusco! Dime, ¿tú eres casada? ¡No! ¿Tú eres soltera? ¡No! ¡No! ¡Ella es divorciada! ¡Darte las palmas! ¡Mira! ¡Soltera, chicos! ¡Ahora! ¡Primera! A ver, ¿cuál es tu nombre princesa? ¡Sherlín! ¡Sherlín! ¿Cuántos años tienes? ¡Seis! ¡Seis! ¡Dime, princesa! ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¡Doctora! ¡Ah! ¡Tractora! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Las siguientes participantes los van a bailar! ¡Aquí en el escenario! ¡Las palmas del público! ¡Porque la niña! ¡Eso! ¡Las palmas! 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 La salva Eso Capitos y niños aplaudiendo a su amiguita La salva La salva Siguiente La salva La salva Eso Dios Vamos a bailar y el club un aplauso Eso La salva Eso, lo hice, lo hice La salva La salva Ok Año nuevo Una fiesta de Navidad Gracias a quien estamos aquí esta Navidad Gracias al niño Jesús Al niño Jesús y a nuestros amigos de la asociación cultural Yachay Yachay Capachachay Este lado Este lado Este lado Este lado Este lado Gracias Asociación cultural Yachay Capachachay Yachay Yachay De la mano Oye la mano De la mano Adelante Yachay Yachay las palmas las palmas las palmas casi casi las palmas las palmas las palmas las palmas las palmas las palmas ya está copiña ya no te muestras las palmas para que trabajen la construcción más adelante miren mi compañero no hay nada soplen 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 no hay nada que color es el palmerio rojo ahí rojo ahí soplen vamos a hacer aparecer uno para otro eso es magia no ahora si suplen que nos vamos a hacer aparecer una muñeta chuchumela para las niñas que van a llegar a una las que están más calladitas ahora una de las dos muñetas chuchumela ¿qué se llaman estos chicos? ¿qué caballos? si eso es magia no sople sople mi caja agarra la cuerda patilla de centro agarra la cuerda sople cada una sople de las dos chicos sople cada una no hay nada acá vamos sople nada por acá nada por allá espiral bailarán bailarán espalda bailarán espalda bailarán como punturía ahora una ahora estos llores más atrás pero bailarán bailarán chicos ¿quieren acá? una 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 botella ¿ya? esta botella ok si yo no aparezco la botella y la mitad ¿cuánto sería? en matemática una botella y ya está digan todos botella y media fuerte ya botella y media botella y media digan botella y media digan botella y media vamos botella y media digan vamos vamos abriendo botella y media pato 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 y fuerte las guau ustedes dicen que son malos ponen las palmas chicos ponen las palmas chicos ¿qué hay acá? una dos dos ¿qué colores de bolitas? rojo rojo ¿y qué de acá? otra dos bolitas soplen soplen aplaudan 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 juntamos 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 las dos bolitas junten 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 chicos junten junten ¿qué pareció? junten junten chico ponen las palmas ya está ya está ya sustra todo esto sígueme chicos sígueme avance No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.